Y nuevamente, si la estirca, o el baldez, cuédalo Antes, apasionado por una mujer, y hoy, apasionado por tu amor, Jesús Antes, apasionado por una pasión, aunque se fue, y nunca regresó, y nunca regresó Y hoy te tengo a ti, solo a ti, Señor, tú eres mi padre, tú eres mi hermano, mi único Dios Y hoy te tengo a ti, solo a ti, Señor, tú eres mi padre, tú eres mi hermano, mi único Dios Antes, apasionado por una mujer, y hoy Antes, apasionado por tu amor, Jesús Antes, apasionado por una pasión, aunque se fue, y nunca regresó, y nunca regresó Y hoy te tengo a ti, solo a ti, Señor, tú eres mi padre, tú eres mi hermano, mi único Dios Yo hoy te tengo a ti, solo a ti, Señor, tú eres mi padre, tú eres mi hermano, mi único Dios Enamorado por una pasión, soy Jesús Enamorado, apasionado, os he encantado de conocerte, estoy Jesús Y siempre que llegaste, todo tu cambio es Jesús ¡Te amo! Enamorado, apasionado, os he encantado de conocerte, estoy Jesús Enamorado, apasionado, os he encantado de conocerte, estoy Jesús Jesús y Esteban, y Adonía ¡Cofé! ¡Cofé!